Si entraste a este video, probablemente tienes un CPU que se sobrecalienta. Te enseñaré cómo hago Underbolt para ganar rendimiento y bajar las temperaturas de mi PC para streamear y jugar sin problemas. Todo esto, evidentemente gratis y sin tener que desarmar tu PC. La última vez que lo hice me sobraron tornillos. Las altas temperaturas siempre han sido un problema dentro del mundo de las computadoras, sean destinadas para jugar o trabajar. Antes que nada, hay que aclarar que las temperaturas de 60 o 70 grados son normales cuando nuestra PC está al máximo rendimiento. No deberíamos preocuparnos demasiado por esto, pero siempre es bueno ser precavido. Como este problema es bastante general, hay diversas formas de solucionarlo. Primero, cambiando de disipador. El disipador es el ventilador en conjunto con el radiador que está dedicado exclusivamente al procesador. Por esto es que es tan importante. Un disipador genérico y lleno de polvo impactará de forma negativa a las temperaturas y por tanto al rendimiento y vida útil de tu procesador. Debido a la situación actual, la inflación dentro de los precios de componentes para PC es enorme, lo que hace que un cambio de disipador deje de ser tan accesible. Como segundo método tenemos el cambio de pasta térmica. Esto es mucho más económico y accesible, pero necesitas abrir tu PC para hacerlo y bueno, la última vez que lo hice me sobraron tornillos. El último método es mediante undervolt. Básicamente, bajarle el voltaje al procesador sin afectar su rendimiento. Mientras menos energía, menos calor. Las ventajas del undervolt son. Bajas las temperaturas de tus componentes, haciendo que su vida útil se alargue. Utilizas menos energía, lo que a lo largo plazo puede resultar en un ahorro de dinero, aunque no suele ser significativo. Obtienes el mismo rendimiento o incluso puedes ganar más FPS según el undervolt que hagas. Rendimiento gratis. Las desventajas. Puede ser peligroso para tu hardware si se hace mal, sobre todo si lo configuras desde la BIOS, pero en este tutorial lo haremos por software. La estabilidad del sistema puede verse afectada si hacemos un undervolt agresivo. Podemos obtener pantallazos azules o incluso pueden llegar a crashear nuestros programas. Y ahora vamos a ver cómo se hace, pero antes, recuerda. Lo que comparto en este video, como en todos mis otros videos, es mera experiencia personal e investigación por foros de internet. No soy un profesional del tema, por lo que tú eres completamente responsable de lo que hagas con tu hardware. Procede con precaución. Primero, tenemos que descargar el programa que voy a dejar en la descripción. Luego de apretar siguiente, siguiente, siguiente como un maníaco y dejar el programa completamente instalado en nuestro sistema, vamos a reiniciar la PC. Y ahora sí comienza la cuestión. Lo primero que vamos a hacer es ir a este apartado que dice FIVR. En este apartado vamos a hacer clic en la tercera opción y vamos a dar en Apply. En el panel central vamos a ir a CPU Core y vamos a seleccionar esta opción. Lo dejamos en Adaptative y aquí ponemos menos 100. Luego vamos a la segunda opción, Intel GPU. Ponemos la misma opción y también lo bajamos a menos 100. Si quieres ser más preciso puedes hacer micro cambios con estas flechas de aquí. Y ir agregando de uno en uno. Ahora vamos a poner en CPU Cache. Vamos a hacer clic en esta palomita y lo mismo que antes. Vamos a poner menos 100. Y ahora tenemos que hacer clic en Apply. Pueden pasar dos cosas. Primeramente puede darte un pantallazo azul. Eso significa que el undervolt es demasiado agresivo y deberías poner un valor menor como menos 80 en las tres opciones. También puede pasar que hagas clic y no pase absolutamente nada. Por lo que significa que no se ha aplicado el undervolt o salió correctamente. Para corroborarlo podemos ver las temperaturas y ver si bajan. Como podemos ver tiene unas temperaturas máximas de 70 grados y la temperatura actual se muestra aquí. Ahora vamos a dar clic aquí. Y ya debería estar funcionando el programa. Por lo que estas temperaturas teóricamente deberían bajar. Esto obviamente será más notorio cuando estemos en procesos que ocupen mucho CPU. O que requieran que el CPU esté al 100%. Como siguiente paso vamos a ir a opciones. Y vamos a hacer clic en esta opción de aquí. Y en esta opción de acá. Con esto cada vez que se abre el programa se va a abrir en la bandeja de la barra de tareas. Y con esta opción de acá hacemos que cada vez que demos clic en la X de aquí. Para cerrar el programa se minimice en lugar de cerrarse y el undervolt sigue aplicado. Luego tenemos que hacer un paso extra. Si queremos que esto se abra solo cada vez que iniciamos sesión en Windows. Tenemos que presionar la tecla Windows y escribir programador de tareas. Luego vamos a ir acá en este botón que dice crear tarea básica. Aquí podemos poner el nombre que nosotros queramos. Yo le voy a poner undervolt. No necesitamos poner ninguna descripción. Ponemos en siguiente. Aquí vamos a poner al iniciar sesión. Para que se haga cada vez que abramos Windows. Ponemos siguiente. Aquí ponemos en iniciar un programa. Y damos clic a siguiente. Aquí ponemos examinar y vamos a ver donde se instaló el programa del undervolt. Hacemos clic en siguiente. Aquí checamos que todo esté bien. Y ponemos en finalizar. Y listo. Con eso ya debería abrirse el programa cada vez que prendemos la PC. Y listo. Y listo. Y listo. Y listo.